¿Cómo van los equipos? ¿Cómo van los equipos? ¿Cómo van los equipos? ¿Cómo van los equipos? Pues mire, Brasil está cada vez invirtiendo más en Colombia, tiene una presencia creciente en diferentes sectores. Tenemos también temas de tipo político donde estamos también trabajando juntos, UNASUR es uno de los centros de decisiones donde estamos trabajando con el Brasil. Tenemos, por supuesto, intereses en acercar la Alianza del Pacífico. Yo voy esta noche a la cumbre de la Alianza del Pacífico, le entrego la presidencia a México y queremos tener cada vez mejores relaciones con el Mercosur, con el Brasil, porque se trata de complementarnos, no de competir, sino de juntarnos para poder ser más fuertes todos. Y por eso hay muchas áreas donde Brasil y Colombia están trabajando juntos. Presidente de la Alianza del Pacífico, ¿cómo va a ser la relación? Sí, pues como lo hemos dicho, la Alianza del Pacífico no es una alianza en contra de nadie, ni compitiendo con nadie. Y en la medida en que podamos generar sinergias con Brasil, con Mercosur, pues bienvenido sea, porque se trata de buscar la integración de América Latina, no su división, y por eso en eso estamos todos totalmente de acuerdo. Presidente, con el resultado del partido, yo creo que Colombia gana 2-1. Presidente, en el comunicado divulgado junto con el Exército de Libertación Nacional, el gobierno agradeció al Brasil en esta negociación. ¿Cuál fue el papel del gobierno brasileño en esta negociación? Fue un papel muy productivo, muy constructivo. El Brasil nos ayudó muchísimo desde el principio, yo le pedía al gobierno de Brasil que nos facilitara y nos ayudara, y nos ayudó mucho desde el comienzo, y yo no tengo sino palabras de agradecimiento con el Brasil por su papel y su ayuda en este proceso, que va en buen camino, va en la dirección correcta. Nosotros tenemos unos acuerdos de confidencialidad con el ELN, para no divulgar detalles, y por eso ustedes me perdonarán que no les dé detalles, pero lo que sí puedo decir es que Brasil ha sido muy constructivo y ha apoyado mucho. ¿Su mensaje para la Selección Colombia, presidente? El mensaje para la Selección Colombia es que tienen a 47 millones de colombianos apoyando esta selección, tenemos mucha fe que le va a ir muy bien, tenemos una gran selección, y aquí estamos para darle todo el entusiasmo y todo el apoyo a esta selección, que es para nosotros en este momento símbolo de la unidad nacional, todo el país los está apoyando, esa unidad nacional es lo que necesitamos en todos los frentes. Muchas gracias. Gracias.